Bienvenidos al resumen informativo de las últimas horas. Ante las críticas del oficialismo a la gestión de Luis Fernando Camacho en su primer año como gobernador de Santa Cruz, Efraín Suárez, asesor de la institución, rechazó que no hubieran obras como cuestionan los funcionarios del gobierno. Indicó que el 2021 el gobierno departamental ejecutó más del 85% de su presupuesto en relación al 65% que habría ejecutado el presidente Luis Arce Catacora. Vamos con más informaciones. El diputado del MAS Ángelo Céspedes y el viceministro de Autonomías Álvaro Ruiz se mofaron del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, señalando que tendrá más matrimonios que obras. Las burlas surgen luego de que el gobernador llamó desubicado al presidente Luis Arce por decir que las obras llegan al oriente de color azul y no podían ser pintadas de color verde. Pero vamos a más informaciones. Angélica Ponce señala que se le habría coartado la libertad de expresión como dirigente por muchos años, esto debido a la injerencia de Evo Morales en el movimiento al socialismo. A la protección, a la lucha, para que este instrumento político sea quien es ahora. Esa gente que el hermano Evo no lo ha podido lograr reconocer. Esa gente es quien pide la renovación. Mientras tanto, diputado Héctor Arce señala que está en proceso la investigación contra Ponce, esto debido a algunos viajes que habría realizado. Por ejemplo, a Argentina, a la feria del Chichazón, sin tener la autorización. Evidentemente, el pasaje desde La Paz a Santa Cruz ha sido cubierto por recursos del Estado. Como no tenía autorización... Y en este miércoles, víctimas de Sacabe y Sencata continuaban movilizadas y denunciaron que se habría incrementado el control policial. Al preguntarle al teniente Cori, que está a cargo, me informa de que es una orden emanada por el comandante de la UTOC. Yo he preguntado y las razones no me han querido dar. Entonces, lo más grave es que nos dicen que aquella persona que vaya a hacer sus servicios higiénicos, al baño, ya no puede ingresar. Estamos así, encerrados ahorita. Latitud Bolivia. Noticias. Vamos hasta el oriente de nuestro país. En Valle Grande se registraron algunas nevadas. Fenómeno natural que ha llamado la atención de los pobladores, quienes se aseveraron que sus productos se verán fuertemente afectados. Y vamos también a otras informaciones. Comunidad Ciudadana respalda la elección de una de sus militantes como integrante del Consejo Municipal de Santa Cruz. Mi persona, el diputado Aldo Terrazas y la diputada Zenaida Rojas, como diputado de Comunidad Ciudadana Santa Cruz, respaldamos la decisión tomada por la concejal Lola Terrazas para asumir la vicepresidencia del Consejo. Dado que esta decisión está respaldada plenamente y de manera contundente por la militancia y los coordinadores y toda la base orgánica de Comunidad Ciudadana Santa Cruz. No se puede seguir dejando este cargo a Céfalo, siendo... Vamos a más informaciones. Porfirio Machado, quien horas antes había renunciado a su postulación a la Defensoría del Pueblo, señaló que sigue con la postulación y que los medios de comunicación realizaron una tergiversación de sus palabras. Y en Santa Cruz, el diputado Ángelo Céspedes señaló que le puede obsequiar botes de pintura al gobernador de Santa Cruz. Y por cuarta vez fracasa la elección de Defensor del Pueblo. La oposición celebra y el MAS habla de un proceso de desinstitucionalización, pues no se habría logrado la votación adecuada para que se pueda elegir a la nueva autoridad en la Defensoría del Pueblo. Luis Fernando Camacho hizo referencia al trabajo con la Policía Boliviana. Nosotros tenemos la gran suerte de tener como Secretario de Seguridad Ciudadana a un hombre que ha sido comandante departamental de la Policía, como el Coronel Rubén Suárez, quien constantemente está poniendo todo su esfuerzo, con lo poco que cuenta la gobernación de recursos, para la dotación de todo lo que se necesita. Como gobernación proveemos la gasolina, como gobernación hemos proveído una cantidad de vehículos, vamos a continuarlo haciendo, pero necesitamos una mejor coordinación con la Policía Nacional. Vamos a más informaciones y esta vez hablamos acerca de un video que está circulando en redes sociales. Y una noticia que ha llamado la atención es esta invitación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las actividades por el 25 de mayo que realizó el gobernador de Chukisaca a la expresidenta Janine Áñez. Amigos, hasta aquí llegamos con este compacto informativo. Ya lo saben, será hasta cualquier momento. Latitud Bolivia Noticias